Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a mostrar unos cuantos trucos, bueno más que trucos son funcionalidades que todo usuario de Whatsapp debería conocer en concreto son 13 funcionalidades que vienen incorporadas en Whatsapp y que todo el mundo debería conocer ya que son muy útiles bien vamos con la primera funcionalidad que no es otra que archivar las conversaciones como veis aquí en la lista principal de conversaciones tengo muchas conversaciones si queremos tener una lista más limpia en lugar de borrar o eliminar conversaciones podemos ir a la conversación en cuestión y decirle que nos las archive desde la opción archivar chat como veis ya se me ha archivado y lo mismo con las conversaciones que queramos para tener esta lista principal de chats lo más limpia posible pero ¿cómo accedo a las conversaciones archivadas? pues muy fácil vamos a hacer trabajo del todo de la lista y como veis aquí tenemos chat archivados 2 clicamos en la notificación y aquí veis como tenemos los dos chats archivados para que podamos ver todo lo que contienen vamos hacia atrás y lo mismo como veis tenemos el chat perfectamente archivado para desarchivarlo pues lógicamente de la misma manera de la misma manera le damos a desarchivar chat mediante la pulsación prolongada del mismo bien vamos con este segundo truco o más que truco funcionalidad para whatsapp en la cual vamos a si antes os he enseñado a archivar conversaciones ahora vamos a destacar chat por ejemplo hemos leído algo que nos han enviado en un chat y no queremos olvidarlo lógicamente cuando volvemos hacia atrás ya está la notificación de nuevo chat o sea de nueva conversación ya está deshabilitado pues simplemente clicando y podemos seleccionar la opción de si miramos por aquí marcar como no leído y de esta manera se nos va a incluir este globito aquí para recordarnos de que hay algo importante en ese chat así lo podemos hacer con cualquier chat simplemente presionando y marcar como no leído como veis ya lo tenemos hay que tener en cuenta que una vez entremos de nuevo al citado chat pues la lógica notificación el globito verde se va a deshabilitar como podéis comprobar bien vamos a otra funcionalidad de whatsapp que deberéis conocer por ejemplo dentro de una conversación esta misma si damos al menú de ajuste que está en la barra de arriba no mentira vamos hacia atrás por ejemplo en esta conversación podemos clicando en la primera opción crear un acceso directo ¿vale? esto que significa que si ahora me voy a mi escritorio como veis aquí tengo un acceso directo el cual simplemente al clicar me va a acceder a esa persona para un acceso rápido con las personas que más solemos chatear o más comunicación tenemos a través de nuestra aplicación de whatsapp lo mismo con cualquier persona clicando en el icono de la conversación y en la primera opción de crear acceso directo como veis aquí ahora se me ha incluido el segundo acceso directo esto es una funcionalidad también muy buena que todo el mundo debería conocer de whatsapp bien otra funcionalidad que tenemos es si entramos en un chat por ejemplo en este y le damos a los ajustes si nos vamos mentira los ajustes nos volvemos a clicar y si le damos a la opción de enviar chat por correo nos van a salir dos opciones podemos enviar el chat completo de esa conversación sin archivos o con archivos le vamos a dar sin archivos ya que con archivos se adjuntan todos los archivos que componga el chat o sea aquí se adjuntarían archivos de fotografías de sonidos, de vídeos y el mensaje sería muy dependiendo de la conversación sería muy pesado e incluso la aplicación de gmail no sería capaz de enviarlo como veis aquí el historial del chat está adjuntado a este correo y si nos enviaría un documento TXT simplemente de esa manera vamos a poder enviar cualquier conversación a cualquier destinatario mediante la opción de enviar chat por correo voy a descartarlo y seguimos con las configuraciones de WhatsApp desde la opción arriba a la derecha en los tres puntitos o el botón menú de nuestro terminal Android tenemos la opción de crear nuevo grupo o nuevo grupo de difusión esto seguramente lo conozcáis casi todos pero lo que quizás no sepáis es que podemos crear yéndonos a la lista de contactos desplazamos a la derecha y nos vamos a la lista de contactos simplemente clicando y presionando en el contacto deseado nos va a salir arriba crear nuevo grupo de difusión o nuevo grupo así simplemente vamos a seleccionar todos los contactos que queramos y vamos a crear un nuevo grupo de difusión o un nuevo grupo simplemente clicando en la opción que queramos de arriba marcando o desmarcando a nuestro antojo los contactos que queramos añadir otra peculiaridad que no se os debe pasar otra funcionalidad que no se os debe pasar y que tenéis que conocer de WhatsApp lo encontramos dentro de los ajustes de la aplicación si nos vamos a los ajustes de cuenta no a los ajustes de chat y llamadas si nos vamos a la parte de abajo vais a ver como tenemos la opción de disminuir uso de datos si esta opción la tenemos habilitada el gasto de datos de nuestras llamadas de WhatsApp se va a reducir considerablemente otra opción que deberemos conocer es si nos vamos a la opción cuenta y nos vamos a la opción uso de red desde aquí vamos a poder ver todo lo que nuestra cuenta de WhatsApp ha gastado o sea en megas por ejemplo mensajes enviados hemos enviado 8 mensajes mensajes recibidos bytes multimedia enviados bytes multimedia recibidos etcétera etcétera llamadas de WhatsApp salientes cero llamadas cero entrantes bytes de llamadas enviadas bytes de llamadas recibidas esas son las estadísticas de uso de red de la aplicación otra funcionalidad que no se nos debe pasar bien otra de las opciones que tenemos es dentro de cuenta tenemos opciones de privacidad si clicamos en opciones de privacidad podemos ver que vamos a poder configurar muchas cosas por ejemplo hora de la última vez quien puede ver la hora de la última vez que nos hemos conectado a WhatsApp pues tenemos tres opciones todos mis contactos o nadie yo por defecto lo dejo en mis contactos pero si pusiéramos a nadie aunque un contacto entrara en su WhatsApp en nuestro chat en nuestro contacto no podría ver la última hora real de conexión que más foto de perfil quien puede ver mi foto de perfil pues lógicamente lo tengo puesto para que mi foto de perfil la puedan ver todos mis contactos también tenemos la opción de que la pueda ver todo el mundo y que no la pueda ver nadie otra opción que tenemos es el estado y al igual que antes podemos seleccionar para que nuestro estado lo vea todos solo nuestros contactos o nadie y también tenemos opción para ver los usuarios bloqueados y confirmaciones de lectura las confirmaciones de lectura como bien indica aquí abajo si desclicamos o desmarcamos la palomita ahora mismo no va a saber nadie cuando nos envía un mensaje a nuestro contacto o sea a nosotros nadie se va a dar cuenta si el mensaje lo hemos leído o no ya que la doble palomita azul no le va a salir pero esto tiene un pero ellos no lo van a poder ver pero nosotros tampoco lo vamos a poder ver ya que si deshabilitamos esta opción tanto el contacto que nos lo manda como nosotros mismos no vamos a poder ver ni la situación en la que está él ni en la que estamos nosotros así que no nos vamos a dar cuenta cuando nuestros contactos reciben los mensajes que le hemos mandado así que yo por defecto os recomiendo tenerla habilitada seguimos con las configuraciones de whatsapp y nos vamos a ir ahora vamos a ir otra vez para atrás y vamos a volver a chats y llamadas dentro de chats y llamadas tenemos la opción de intro para enviar ¿qué significa esto? que cuando estamos en un chat y estamos tecleando un mensaje nada más que demos a la tecla enter de la tecla intro de nuestro teclado el mensaje se va a mandar si esto lo tenemos habilitado el mensaje al clicar en enter no va a hacer un salto de línea sino que va a enviar el mensaje a mí no me gusta tenerla habilitada y lo tengo deshabilitado así puedo hacer los mensajes más correctos y cuando quiero hacer un enter hacer un salto de línea pues me lo va a permitir de manera correcta si lo tuviera aquí habilitado al clicar en enter automáticamente el mensaje se va a enviar bien otra historia interesante es la zona de descarga automática siempre dentro de chats y llamadas ¿qué es esto? si clicamos en descarga automática nos va a preguntar cómo descargar los archivos que recibamos de WhatsApp por ejemplo conectado a redes móviles pues yo solo he puesto que me descargue las imágenes que me envíen mis contactos el audio y los vídeos no los voy a recibir ya que suelen ser archivos más pesados y va a consumir mi tarifa de datos conectado a Wi-Fi pues podemos poner que recibamos todo imágenes, audio y vídeos y se descarguen no tengamos que estar nosotros pendientes de darle al archivo para descargarlo yo tengo desmarcada la opción de vídeos ya que me gusta descargarlo de manera manual y solo los que me interese y después la última opción es en itinerancia de datos esta es muy importante tener deshabilitado todo ya que si estamos en un país extranjero y estamos usando WhatsApp todo lo que recibamos si lo tenemos habilitado se va a descargar automáticamente con el consecuente consumo de datos y el coste en nuestra tarifa bien seguimos con las configuraciones de WhatsApp y una configuración que todo el mundo debe conocer es el tamaño de la fuente esto va muy bien para gente con problemas de visión simplemente en la opción de chat y llamadas clicando en la opción tamaño de la fuente vamos a poder seleccionar entre tamaño pequeño mediano o grande de la fuente yo lo voy a poner en mediano que es como lo suelo tener otra configuración que tampoco se nos puede pasar es la opción fondo si clicamos en la opción fondo podemos dejar el fondo por defecto o poner sin fondo que significa poner sin fondo si nos vamos hacia atrás y nos vamos por ejemplo a esta conversación veis que ahora el fondo de la pantalla es un fondo neutro no hay ninguna clase de fondo si volvemos a los ajustes y nos vamos a chat y llamada y la opción fondo tenemos la opción de dejar el fondo por defecto que es el fondo que viene por defecto en whatsapp o poner un fondo propio de whatsapp que significa que para poder poner un fondo diferente de los predeterminados en whatsapp que hay varios tenemos que descargarnos la aplicación gratuita que ahora vais a ver que podemos descargar desde el play store de google a ver si se me conecta y es whatsapp wallpiper simplemente dándole a instalar y esperando a que se instale la aplicación se nos van a descargar estos fondos de pantalla que los vamos a poder utilizar como fondo de pantalla de la aplicación para todos los chats o poner un fondo individual para cada chat como veis se está descargando vamos a esperar un poquito a que se descargue y os enseño como va esta opción de cambiar el fondo del de pantalla del whatsapp para todos los chats o como cambiarlo uno por uno ya se está instalando la aplicación y ahora simplemente volveríamos hacia atrás vamos a la opción fondo clicamos en el icono de whatsapp y si yo ahora selecciono el fondo negro le doy a usar como fondo si me voy a whatsapp y abro cualquier conversación esta misma ya tenemos el fondo negro si abro esta volvemos a tener el fondo negro otra opción que no se nos puede dejar pasar es las copias de seguridad que las tenemos dentro de ajustes chats y llamadas y la opción copia de seguridad desde aquí vamos simplemente a darle al botón guardar guardar una copia de seguridad y configurar desde estas opciones nuestra cuenta de google drive para que se guarden en la nube y cuando borremos nuestro whatsapp o nos comemos de terminal al instalar whatsapp y detectar nuestra cuenta de gmail asociada a la cuenta de whatsapp pues nos va a recuperar de manera online nuestra última copia de seguridad guardada podemos configurar incluso la cuenta de google drive y la periodicidad con que se guarda yo lo tengo guardado de manera semanal no 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 Gracias.